La Brigada de Emergencia de la ESO Hospital Eduardo Santos es capacitada por los bomberos de la ciudad de Pasto en Bomberotecnia. Son una serie de cursos que ayudan a todas las instituciones a estar preparadas ante cualquier evento o situación que pueda ocurrir, un incendio, un evento natural, cualquier tipo de catástrofe de esas. Entonces la idea es que nuestra brigada y nuestro Comité Hospitalario de Emergencia se encuentre preparado ante cualquier evento de estos. Venimos en el fortalecimiento, brindándole capacitación de bomberismo, de control de incendios, la parte de evacuación, de adecuaciones, de señalizaciones, de red contra incendio, de primeros auxilios y también ellos tienen la capacitación del sistema de comandos de incidentes, que es un modelo a seguir para la administración de una emergencia. El fortalecimiento de las brigadas justamente para que la atención de las emergencias sea de una manera más oportuna y técnica. Por eso preparamos a personas que inicialmente, voluntariamente y con esa vocación de servir, se preparan en temas relacionados con lo que tenga que ver con el control de fuego, control de incendios, la parte prehospitalaria y la parte de evacuación. Aunque seamos los temas, digamos que en el momento que se presenta algún suceso, algún incidente, alguna emergencia, pues estas personas que están preparándose puedan atender de manera oportuna y pues de una manera técnica. Esta brigada está conformada por 50 funcionarios de diferentes áreas y se preparan para atender emergencias dentro y fuera del hospital. Es importante que este tipo de empresa tenga su brigada de emergencias ya que ellos manejan mucho público. Así sea la parte de pacientes, ellos también manejan a la ciudadanía, manejan todo tipo de riesgos acá en el hospital, sea por riesgos de incendios, sea por riesgos de sismos o alguna atención prehospitalaria que tengan, así sea de los pacientes o de los mismos compañeros de la parte administrativa. La brigada ya se encuentra certificada en comando incidente. También espera lograr la certificación en APH y comando incidente avanzado. Esta información desde el municipio de la Unión informó Viviana Lleves para el canal Nariño Televisión.